En Chiapas, los números de casos de dengue siguen en aumento. Es por ello que la Secretaría de Salud realiza acciones más contundentes para el combate frontal de esta enfermedad. Se aplican en conjunto promoción de la salud a nivel domiciliario, entrega de abate, fumigación, bloqueo de casos y colocación de ovitrapas. Esto con el objetivo de erradicar los focos de proliferación, sobre todo en los municipios con mayor incidencia como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Comitán y Villaflores. En lo que va del 2024, la Secretaría de Salud Estatal ha intervenido en 428 mil casas con acciones de control larvario entregando abate. Ha nebulizado 82 mil hectáreas y ha instalado 9 mil 300 covitrampas para vigilancia entomológica.